Con mucha expectativa, la verdad, cumpliendo nuestra boda de plata, los 25 años de este encuentro internacional de diamante, que bueno, que viene evolucionado, que viene muy vanguardista. La verdad que este año, en vez de 5 días, vamos a tener 3 días, pero bueno, con una programación que realmente es muy contundente y diferente a lo que se venía realizando. Así que bueno, preparándonos para vivir 3 días de fiesta, para empezar a recibir a los motoviajeros, que se dan cita de muchos lugares de la Argentina, de los países limítrofes, para vivir realmente una fiesta a la altura de las circunstancias como nosotros queremos. Después de 2 años de no poder desarrollarse, el diamante reaparece renovado y bueno, hemos tenido que trabajar mucho para sorprender a la gente, como siempre lo hicimos, que la gente venga y se sienta satisfecha por encontrar un diamante que sea rico, rico en materia cultural, rico en materia turística, que podamos conformar las expectativas de toda esa gente. Esto no se podría hacer si no se trabajara transversalmente desde cada uno de los lugares, ya no solo del municipio, sino de la ciudad. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos dos fechas que son trascendentes en cuanto fundamentalmente a lo cuantitativo de llegada de gente, que es el Festival Nacional de Ginetía y Folclore y el Moto Encuentro, en donde nos lleva una energía distinta, un compromiso distinto a la hora de que todos los mecanismos, que todos los engranajes de este motor que tiene que ver con el turismo, con la cultura, con lo social, se muevan de manera tal que con esa inercia nosotros podamos recibir al turista que se sientan cómodos, que puedan disfrutar de nuestra ciudad. El Moto Encuentro busca renacer, que busca tener la nueva fuerza luego de la pandemia. Bueno, lo que va a hacer es esto justamente, que todos los motoviajeros sepan que cuando lleguen a Diamante los vamos a estar esperando con lo que han vivido siempre, pero ahora con distintos contenidos, con distintas posibilidades durante el día y que hay una comunidad que como decía anteriormente, hoy está trabajando para que este principio de septiembre nos traiga lo mejor de lo mejor para que el Moto Encuentro se siga proyectando en el tiempo. Para nosotros es un placer poder acompañar primero a Javier, que es un amigo y es un laburante del turismo de hace muchos años en la casa del Chino Monti, que es también otro de los viejos hacedores de la actividad turística. Así que nosotros sí tratamos de estar en todos los lugares porque consideramos que este tipo de actividades, principalmente porque siempre hablamos de temporadas altas, temporadas bajas, fines de semana, y este tipo de actividades son un motor importante para el dinamizador de las economías, como hablábamos recién, sino que a su vez también fuera de temporada hacen que la gente llegue a la ciudad de Diamante, en este caso que va a ser sede de un evento que ha sido un ícono y que ha sido como siempre el renombre de los motoencuentros, de los amantes de los fierros. Mirá, ahora en un rato estamos yendo al TC, otro tipo de actividades importantes que tiene nuestra provincia, también con una afluencia importantísima de gente, consideramos que el motoencuentro va a pasar lo mismo, que hay muchas expectativas para que la gente pueda venir y disfrutar y que además, como recién hablaba con un colega tuyo y le decíamos de la posibilidad de que se genere a través del motoencuentro, la posibilidad de generarle un espacio para estos gastronómicos, atractivos culturales, etcétera, que pueden tener en el motoencuentro un espacio para vender sus productos, para mostrarse, para difundir.